Así que, sé que probablemente voy a ganar un poco de odio, pero IT no es una película terrorífica. Sí, tiene momentos en los que realmente perturba y tiene imágenes que de verdad se quedan en la mente por un tiempo, pero en la película en general no da miedo y eso es porque todo el horror de la película está basado en los monstruos y los monstruos pueden ser tu mayor aliado o tu mayor enemigo. ¿De qué estoy hablando? Verán, el problema con depender en qué tan terribles son los monstruos es que cuando alguien no los encuentra aterradores, la película completa se arruina. Bueno, no completamente arruinada, pero la parte que tiene que ver con el terror en una película de terror se destruye completamente. Y eso es algo que me molesta un poco porque he visto la película como cuatro veces y en ninguna de ellas de verdad me he asustado. Tomemos por ejemplo la primera escena en la que conocemos a Pennywise. Obviamente sabemos que él va a matar a Georgie, ¿verdad? La pregunta es, ¿cómo? ¿Y lo van a mostrar? Bueno, pues vemos a Georgie arrastrándose por el piso con la mitad de su brazo, chorreando sangre, diciendo el nombre de Bill y llorando. Así que sí, es bastante perturbador. Pero antes de eso, tenemos esto. Y mi mamá odia a los payasos, pero esta escena hizo que perdiera cada gota de miedo que sentía hacia Pennywise. Porque esta escena depende en que estés asustado por la transformación que toma Pennywise. Pero en la mayoría de los casos, eso no funciona. La película depende en que te asustes del niño que no tiene cabeza. O que te asustes de Pennywise corriendo hacia la cámara mientras que está gritando. Pero una buena película de terror no depende necesariamente de ello. Y para probarlo, echámosle un vistazo a una de mis películas de terror favoritas. Dirigida por James Wan, Insidious. Así que básicamente una pareja casada están a punto de dormir cuando de repente alguien toca la puerta. Esta escena dura dos minutos sin música. Solo movimientos lentos que incrementan la tensión. La paranoia de sentir que algo en cualquier minuto va a salir. Esto vuelve a la audiencia loca y los deja esperando que esta escena acabe. Y entonces... Vemos esa cosa. Entonces le toma a la película dos segundos para dejarnos procesar lo que estamos viendo. Acerca de cómo hay algo raro. Acerca de ese cuarto. Y cuando vemos la figura, solo entonces la música entra. Justo en el momento en el que ya procesamos la imagen que acabamos de ver. Y empezamos a entrar en pánico. Inclusive la cara del fantasma no asusta realmente. Y ni siquiera se mueve en esa escena. Aparte de que el color del cuarto es de color rojo, indicando peligro. Y al mismo tiempo resaltando esa figura de color blanco. Insidious no depende de cuán horrible es el monstruo. Sino depende en cómo el monstruo manipula la audiencia. It intenta esto muchas veces. La escena del proyector, el cuarto lleno de payasos y muchas más. Y sinceramente el susto final no vale todo ese suspenso que pasamos. Especialmente con esta. Pero cuando la película es realmente aterradora, es cuando los subliminales empiezan a aparecer. Programas de televisión hablando acerca de flotar. Hablando acerca de un payaso. Y la señora que está mirando a Ben desde la parte de atrás en la biblioteca. El problema es que estos detalles no están mucho en la película. Lo cual es una lástima. Porque hasta donde he visto, es la parte más aterradora. La única escena donde un monstruo ayuda a hacer una escena realmente aterradora. Es cuando la señora de la pintura aparece chupando la cara de Stan. Y por Dios, eso sí es aterrador. Como dije antes, yo creo que el problema con la película es eso. Los monstruos no son realmente aterradores. Y por ello, el horror de la película baja un escalón. Como un fan del libro y como un fan de Stephen King, creo que Pennywise hubiera sido más aterrador si en el final se hubiese mostrado un vistazo a cómo es la verdadera forma de It. Acerca de cómo It es una forma de vida que existía antes de la creación en el lore del libro. Dándole a la película un sentido de no estás luchando contra un insecto espacial, sino que estás luchando contra un ser ancestral. Bill Skazgard dio una excelente actuación como Pennywise. Pero el problema viene cuando Pennywise se convierte en un monstruo de jumpscare. Cuando debería ser como Michael Myers en la primera Halloween. Mirando al grupo desde las sombras, creando la sensación de paranoia y asustándolos poco a poco. Para que entonces, inclusive si no encuentras a Pennywise aterrador, la tensión lo hará por ti. It no necesita de hacer que los monstruos sean su principal atractivo y que sean lo único que den miedo. Debió mantenerse en la tensión y el suspenso para volver a la audiencia loca. Al final, el problema es que en el libro, no solamente Pennywise es aterrador, sino toda la ciudad de Derry. Todos son algo malvados y eso crea un sentido de paranoia. De que nadie va a creer lo que viste, porque eres un niño. E inclusive si te creen, ellos no harán nada para detenerlo. No estoy diciendo que la película no debía haber tenido monstruos. Eso es ridículo. Lo que estoy diciendo es que la película debió haber jugado un poco más con ellos. Para hacer que la audiencia se volviese un tanto paranoica durante toda la película. Pero aunque todo, la película es buena. El club de los perdedores tiene unas increíbles actuaciones. Mi favorita siendo Richie, Eddie y Beverly. Y Bill Skysgard es magnífico como Pennywise. Mejor que Tim Curry en mi opinión. Inclusive, aunque los monstruos no fueron realmente aterradores. Tenían grandes efectos y se veían increíbles. Y como dije, estaba realmente emocionado para asustarme en la película. Pero al final, eso es lo único que de verdad me parece un problema en la película. El resto está perfecto y no podría esperar más para la secuela. Es una lástima que la película se haya mantenido en cuán horribles son los monstruos para asustarnos. Cuando una buena película de horror puede asustarnos hasta con una persona normal. La película de horror